Para presentar el borrador del programa municipal que hemos elaborado hasta este momento, para nuestra organización el trabajo municipal debe basarse sobre todo en un programa concreto con las cuestiones de nuestra sociedad, en este caso de Linares y de sus problemáticas. Consideramos también que para nuestra organización es nuestro punto más fuerte, porque al final el trabajo que vamos a desarrollar de cara a una nueva corporación está basado en las propuestas programáticas que se hagan y en las propuestas que nos haga también la ciudadanía. Comentaros también que desde las redes sociales y desde internet vamos a abrir un portal para que la gente pueda mandar sus propuestas y que puedan aportar también las inquietudes que pueda haber de cara a las elecciones y ampliar nuestro programa, que sea lo más participativo posible. Y bueno, también deciros que nos estamos reuniendo con diferentes organizaciones también para que aporten a este programa y bueno, vamos a hacer llegar a otros colectivos y a otros colectivos sociales nuestro programa para eso, para que sea lo más amplio posible. También deciros que es un programa novedoso en cuanto a los temas a tratar, por ejemplo, consideramos que es muy muy importante la regeneración democrática de nuestro ayuntamiento, porque sabéis la situación que tiene la actualidad y queremos reforzar ese discurso en nuestro programa. Y también deciros, vamos, por pasarle la palabra ahora a la compañera Seila, que nuestros puntos más fuertes van a ser el tema de la igualdad, como no podía ser de otra manera, también el tema del empleo, que bueno, es una necesidad que urge en nuestra ciudad y también el tema de la gestión pública de los servicios municipales, como ese siempre ha sido una reivindicación de Izquierda Unida de Linares. Os voy a explicar brevemente los tres bloques que consideramos, bueno, consideramos bastante importantes y paso a, bueno, sobre todo a explicarlos, ¿no? La compañera hablaba de la importancia del tema del empleo público. Nosotros, cuando hablamos de empleo público, consideramos que la gestión pública debe estar dotada de recursos que ayuden a toda la población, no que solamente sea exclusiva para algunos. Eso es lo que, y sobre todo, que apoye a aquellas clases más vulnerables. Las propuestas que hablábamos para este bloque eran la creación de bolsas de trabajo públicas que estén actualizadas y que estén gestionadas por el ayuntamiento directamente. Otra de las propuestas de las que hablábamos era de la formación y plan de carrera para los trabajadores municipales, ya que consideramos que una de las metas más importantes es que esos trabajadores puedan seguir ascendiendo y, sobre todo, que puedan seguir formándose con respecto a su carrera. También hablábamos, cuando hablábamos de crear empleo público, perdón, creemos que hay determinadas áreas que están muy olvidadas y que, sin embargo, son súper importantes, como es el tema de medioambiente, como es el tema de bienestar social, servicios sociales, igualdad, que son áreas que requieren muchísimo trabajo y, sin embargo, pues hay poco personal y pocos recursos para esas áreas. Otro bloque importante que también está presente en el programa es el bloque de igualdad social. Cuando hablamos de igualdad social, lo que nos planteamos es concretar medidas que realmente eliminen las barreras sociales, económicas y culturales por las que atraviesan muchos colectivos. ¿De qué forma o qué propuestas consideramos nosotros adecuadas para este objetivo? Optimizar recursos de bienestar público, de tal forma que lleguen a la mayoría de las personas. Aumentar personal es lo que antes comentábamos. Son áreas olvidadas, pero, sin embargo, son áreas con muchísima demanda, con lo cual nuestro objetivo es aumentar personal en esas áreas. Y, por supuesto, colaborar con ONG y con asociaciones que presentan un proyecto inclusivo que lo que busca es la promoción, sobre todo la promoción y el desarrollo de determinados colectivos, sobre todo muy vulnerables. El último bloque, yo creo que también es un bloque, pues que por las fechas que estamos es súper actual, que sea la política feminista. Pensamos que Izquierda Unida, una sociedad en la que realmente existe igualdad, debe ser una sociedad feminista. O sea, ¿qué principio o qué objetivo buscamos nosotros en esta sociedad feminista? Pues sobre todo que sea una sociedad en la que se iba sin violencia de género, que se trabaje en igualdad y que se pueda participar, que las mujeres puedan participar, que puedan decidir sobre sus políticas, sobre sus presupuestos. ¿Qué propuestas proponemos nosotros? El incremento, sobre todo, de los presupuestos para políticas de mujer. Hemos planteado un 5%. La elaboración de un nuevo plan de igualdad y velar, porque claro, porque ese plan se lleve a cabo, se cumpla. Otro de las propuestas es optimizar los recursos que existen, recursos económicos, para mujeres con cargas familiares, que además están solas y que tienen una situación de necesidad bastante importante. Y finalmente, crear una concejalía que realmente tenga políticas feministas, es decir, que lleve a cabo mediante actuaciones lo que ya se plantea en el plan estratégico de igualdad que ya existe, pero que actualmente esas actuaciones no se ven muy reflejadas. Nosotros somos conscientes de las competencias que tiene el Ayuntamiento de Linares y por eso el programa lo hemos separado también en dos bloques. Un bloque que sería más las competencias que tenemos en el Ayuntamiento de Linares y lo que se puede cumplir inmediatamente después de llegar al Gobierno. Y otro bloque sería el de las competencias que el Ayuntamiento tiene que reivindicar ante otras Administraciones, como puede ser la moción de 2017 que presentamos en el Parlamento de Andalucía. Voy a hablaros yo un poco de regeneración. Y bueno, porque vemos importante este punto de sobre-regeneración porque como veis la situación que tenemos en este Ayuntamiento desde la falta de democracia que se está teniendo porque no se está cumpliendo lo votado en 2015. Entonces, vemos así que esta falta de democracia genera la desilusión de la ciudadanía y la falta de interés en la política municipal. Una de las medidas que queremos hacer para que la gente se empiece a involucrar más en política porque vemos que al final la política se hace para la gente y no para los partidos ni para los intereses personales nuestros de los partidos sería la creación que lo llevamos reclamando históricamente de los presupuestos participativos que como sabéis, ya lo explicamos en algunas asambleas anteriores y demás que serían generar cinco asambleas en las que los ciudadanos puedan pedir cosas para sus barrios que vean ellos en qué pueden dotar de presupuesto en los barrios cierto porcentaje del presupuesto del Ayuntamiento. Otra medida sería la creación de la figura del defensor del vecino de Linares que trabajaría así como sería un mediador entre el Ayuntamiento y los ciudadanos de Linares para facilitar muchos conflictos jurídicos muchos conflictos que se dan que son al final menos burocráticos y eso agilizaría mucho la participación de la gente al enviar propuestas al Ayuntamiento y peticiones. También otra medida que vemos en regeneración sería el promover la iniciativa popular que vemos que muchas veces ciertas plataformas ciertos colectivos quieren llevar propuestas a los ayuntamientos y al final tienen que hacerlo a través de los partidos políticos cuando a lo mejor su ideología o su idiosincrasia no casa con ningún partido político y eso sería con una recogida de firmas previas del 10% del censo electoral y es simple y al final genera participación ciudadana. En cuanto a Hacienda y Patrimonio una de las medidas que queríamos implantar sería el quitar los impuestos de los vehículos matriculados para personas con diversidad funcional que vemos que en muchas ciudades de España se están haciendo y ellos ya pagan impuestos generados al comprar el vehículo y demás entonces es un gasto doble que no tiene mucho sentido. También una propuesta sería la creación de un sistema municipal de compras de los bienes para el ayuntamiento para así centralizarlo todo y no tener gastos extras en ese sentido. Y así también unos recortes en gastos que no son ni sociales ni contractuales ni contratos del ayuntamiento como puede ser la publicidad gastos de telefonía y demás que tiene el ayuntamiento y viajes innecesarios. Luego en cuanto a gestión pública de servicios municipales nosotros siempre hemos llevado por bandera el reino municipalizar los servicios públicos entonces estudiaríamos los servicios públicos los privados que están a punto de acabar de cumplir contratos para así estudiar su gestión pública. Lo mismo que los que no sean posibles su remunicipalización exigiremos el cumplimiento de los contratos que se firmen con las empresas con las que se externalicen y también que si no cumplen el contrato se le pondrán sanciones que la legislación vamos que estén que estén viables en la legislación pertinente. Y bueno al final en cuanto a esto en el si ver si si un servicio se privatiza o se remunicipaliza se pondrá por encima la viabilidad social más que la económica. Bueno y por todo esto y lo que han explicado mis compañeras nosotros vemos que tenemos un programa realista que puede ser ilusionante para que la ciudad de Linares vuelva a participar en la política municipal porque es lo que hemos dicho antes que no es no es cosa de los partidos solo hacer la política municipal y no es y vamos la gente delega el voto en en nosotros el día de las elecciones pero tienen que seguir viendo que estando detrás para ver que nosotros cumplimos con lo que hemos prometido.